Con más de 170 películas en su haber divididas entre España, Francia, Estados Unidos y México, fue un actor que le daba un simpático viraje a las películas en las que participó, pues a pesar de que sus apariciones eran en ocasiones efímeras, no podíamos soslayar su gran capacidad histriónica, pero sobre todo la perfección con que realizaba su trabajo. Se dice que muy pocos directores le hicieron repetir una escena. Estamos hablando de Pedro Elviro Rodríguez, mejor conocido como Pitouto. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al final de este trabajo, y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de esta bella época. Comenzamos. Nace en España en el año de 1907. De niño, las actividades teatrales siempre fueron su sueño, pues se decía que algún familiar le llevaba a ver las obras clásicas que en aquellos entonces subyugaban a una sociedad crítica y conocedora. Pasado algún tiempo, se da cuenta que su estatura no le permite poder conquistar su sueño, pues medía aproximadamente un metro con 30 centímetros. Sin embargo, no claudicó, pero la necesidad de ganarse la vida lo llevan a trabajar como conserje en una delegación de turismo en España. Poco tiempo después, fue contratado en teatro, pero haciendo papeles cómicos, pues sus gestos faciales, acompañados de su habilidad actoral, lo consolidan, para después abrirle la puerta al mundo del cine. La primer película que filmó fue La Casa de la Troya, 1924. Todavía en el formato de cine mudo. Fue dirigida por Alejandro Pérez Luguin. En esta, interpreta a un estudiante de leyes que es cómico y bufón, el cual lo llaman Pitouto, nombre que se le quedó para el resto de sus días. Ya con cierto nombre, en parte de Europa, lamentablemente estalla la batalla franquista, situación que lo obliga a migrar a México. Entre sus películas más recordadas podemos mencionar, el gendarme desconocido, compartiendo créditos con Mario Moreno Cantinflas. Dos de la vida airada, dirigida por Juan Bustillo Oro, comparte escena con Manolín y Chirinsky. Cinco rostros de una mujer, donde trabaja al lado de Arturo de Córdoba. A toda máquina, aquí, es dirigida por Ismael Rodríguez, entre otras. Cabe mencionar que, como casi todos los actores del cine mudo, la gesticulación y el lenguaje corporal eran requisito indispensable para poder acceder a este mundo. Situación que don Pedro hacía extremadamente bien. Tan solo verlo en la escena de la película a toda máquina ratifica este dicho. En la parte privada y personal, según se cuenta, era retraído y en consecuencia poco sociable. Sin embargo, tenía buenos amigos como el propio Mario Moreno Cantinflas, con quien trabajó en muchas ocasiones, pues don Mario casi siempre lo pedía a los directores de Catering, por considerarlo un cómico excelente. Su última participación en el cine se tiene registrada en el año de 1972, en la película La criada bien criada, compartiendo créditos con María Victoria. Esta se estrenó casi un año después de su muerte, pues afecciones cardíacas le quitan la vida un 24 de agosto de 1971. Es pues un placer haber dedicado este espacio a uno de los grandes actores de reparto que participaron en la época de oro del cine mexicano, don Pedro Elviro Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima. Los dos draftos de agua de fondos! ¡Si, las notitas de sabor de Adam! Se crecen al mascarlas y son sabrosamente explosivas. ¡Masca! ¡Motitas de sabor! ¡Y darás bombazos a todo dar! ¡Motitas de sabor! ¡un producto Adam! ¡Motitas de sabor! ¡Motitas de sabor! ¡Un producto Adam!